Cambiar, gozar La gente manda ya Venga la gente que busca el cambio, trabajando para mejorar, cambiar Gozar, cantar, la gente manda ya Canta la gente de Cuatro Cuálcos, por un futuro sin tanta violencia Cambiar, gozar, la gente manda ya Gozando y cantando Che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che Gozando y bailando Música Las tengo uñas y dientes Vanece en su casa y en cualquier lugar A ti no se aprezca ni a ti A ti mi piel que bril A ti me dedico mis versos, mi sed, mi escolar Y me respeto, señora, señora, señora A ti mi piel era invencible A ti no se aprezca en casa A ti, mi amiga, mi odio, su nombre es Mi madre Y que suban con los regalos para las mamis Es un pequeño detalle Pero es muy significativo Que suban con los regalos para las mamis Y que suban con los regalos para las mamis A ti no se aprezca en casa A ti no se aprezca en casa No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estufla de tal Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará antes más No, 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 no No, 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 no No, 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 no Así no te amará antes más No, 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 no No, 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 no ¡Gracias, mamitas de Coatzá, boludas! Pero ¿saben qué? ¡Vamos! ¡Que comience! ¡Que comience la fiesta! ¿Quieren cantar? ¿Quieren bailar? Soy como el águila real que solita se mantiene Para lanzar un nopal De volando una serpiente Soy de las peñas más altas Donde pega fuerte el viento Yo soy hombre de palabra Lo que digo lo sostengo Y la mujer Te quiero de ser trigueña Morena como la tierra de mi patria mexicana Y la mujer Te quiero para adorarla Tiene que ser morena como la virgen cualucana Porque soy como son Mi totero y querendón Cien por ciento México Aroma de achibanda Tequila y son Porque soy como soy Mi totero y querendón Cien por ciento México Aroma de achibanda Tequila y son Ahí está Muchísimas gracias Gente bonita de Pasajalcos ¿Cómo están? Estamos llenos señores Déjenme presentarme Mi nombre es Ramón Avilés Y para mí es un precio Y te doy tu libertad ¡Cienguita! ¿Cómo están? A ver gente bonita de Pasajalcos A eso vengo Como les dije Yo traigo ganas de cantar No tengo trono ni reino Y nadie Quédame conmigo Pero sigo Tiendo el rey ¡El aplauso a la señora! ¡El aplauso! Una piedra En el camino Yo que mi destino Quiera llorar y llorar ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! Yo soy uno ¡Llorar y llorar! Muchas, muchas gracias ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! ¡El aplauso! No me controlan mi reina Ni nadie que me contesta pero pasa cuando sigue el silencio el rey ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡El aplauso fuerte, por favor! ¡Más fuerte ese aplauso! ...al dar vida a ustedes mi amor, mi respeto, mi cariño de todos mis amigos aquí arriba todos somos importantes para este evento, todos agradezco a Vittorio Ochoa de Veras, encantador profesional un reconocimiento de esta gran ciudad de Guaxacuarto de Veracruz, te felicito yo te bendiga siempre son personas muy sencillas y la sencilleza es grandeza también a mi amigo Ramón Avilés un gran cantante que va a bajar allá, ¿lo quieren abajo? ¡Ah, pues ya me voy a... me voy a entregar a Ramón mi amigo Alejandro que pase aquí Alejandro Hernández, te da gracias Ramón, muchas gracias eres una persona muy sencilla es un gran honor tenerte en Guaxacuarto uno de los principales valores es la amistad y la amistad es lo principal cuando uno descubre esos principios creo que descubrió la felicidad en la vida Dios te bendiga siempre a tu familia a tu madrecita que aquí está un beso, un cariño un aplauso para la mamá de Ramón Alejandro a Ricardo Esparza a Nacida, Marta a Ariel, muchas gracias a mi amigo Alejandro a Javier Solar muchas gracias a mi esposa muchísimas gracias Rosa María un beso para todas enhorabuena madrecita, muchas gracias que sigue el show adelante Ramón yo soy Alejandro Juan por favor también estamos llenos le seguimos debajo écha el maestro la que sigue hoy chiquito si me mato ¡Gracias por ver el video!